¡Mira! Es la chica pinguina. ¿Por qué está ella aquí? ¿Es ella una chica o una pinguina? No sé. Ella debe vivir en Antártica. Yo no aguanto a ella. Vamos a deshacernos de ella. Hola. ¿Quién está aquí? ¿Por qué me empujaron? ¿Por qué tú eres una pinguina? Sí, una pinguina tonta. No me busquen. Hermonito, ¿por qué me maltratan? Me deseo que desculpen a mí y nos hagamos amigos de alguien. Me choca la actitud de ellos hacia los pinguinos. A mí parece. No hay igualdad entre nosotros. No me parece que sea justo. Posiblemente, tenga la impresión equivocada de los pinguinos. Tengo una idea fantástica. ¿Qué es la idea? Nosotros estamos resentidos y herrimos la pinguina. No, necesitamos desculpar a la pinguina. No, necesitamos pelearnos. Tienes razón, aprende una lección. Sí. La pinguina es tonta. ¡Sí, muy tonta! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¿Qué peleas como una pinguina? Esto es el como. No aguanto más. ¿Qué es el problema? Estoy depcionada con ustedes. Pinguina, ¿por qué estás en cama? ¿Por qué? ¿Por qué estoy moriendo? ¿Estás moriendo? ¿Por qué? La tuna metió un golpe en mi cabeza y me mató. No sé en qué he estado pensando. Sí, te diré que no lo volviere a hacer. Por favor, perdóname, pinguina. No quise matarte. Tengo un favor que necesito preguntar de ustedes antes de morirme. ¿Qué es el favor? Necesitan cuidar a mi hermanito. ¿Qué va? Date tiempo para pensarlo. Sí, pinguina, me convenció. Gracias. Sean simpáticos. Adiós, mundo cruel. Adiós. Adiós. Comentimos con el amor. Yo sé, pero ahora podemos ser simpáticos y necesitamos olvidar el pasado. Adiós. 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 Adiós.